Música 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 Müzik Gelir abi şu anda ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¡Hanir! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Al burun Zoom Bu plugin A чист ¡Suscríbete al canal! 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 Chambak diyo Aaaaaaaaaaa Adiii Kemal Yapsa şunu Alba abi kaçpuyo Yanssın gel eline ben gözlüğü seve Yapalım yiyelim gel hadi Yapma ya Alba azıyo Sendin No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!